Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el turno de tu vida entre Jesús. Madre de Dios, rega para nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Hoy es la fiesta, alegrías al año, porque el aplauso al colección del cielo ha bajado. Madre de Dios, rega para nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Madre de Dios, rega para nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Madre de Dios, rega para nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Madre de Dios, rega para nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte.